Hola familias de Harvard y bienvenidos a otro año de inscripción escolar en línea. En este video les vamos a guiar a través de todos los pasos para inscribir con éxito a su estudiante para el próximo año escolar. Ya sea que si es nuevo al distrito escolar o si tiene otros estudiantes que están pasando al siguiente nivel de grado, este proceso será lo mismo. Su primer paso será navegar al sitio web del distrito www.cust50.org o en español www.c de casa u de uva s de sombrero d de dedo 5 0 punto o de oso r de ratón g de gato. Y oprima el enlace de inscripción que se encuentra bajo el menú de estudiantes y familias, students and families. Ya en la página de inscripción verá dos opciones, una opción para nuevos estudiantes y otra opción para estudiantes que están regresando. Les explicaré ambas opciones para que tengan una idea de cómo funciona este proceso. Si es nuevo al distrito o tiene un estudiante que estará empezando la escuela por primera vez, va a querer escoger el enlace de inscripción para nuevos estudiantes, new students. Luego va a crear un perfil en cuanto haya ingresado toda esa información. Ahora puede completar su perfil. Y en este apartado le va a preguntar preguntas de seguridad que tiene que seleccionar y dar respuestas. Luego va a crear su cuenta. La próxima pantalla le dará la opción de agregar a su primer estudiante. Ingrese el primer nombre de su estudiante, el apellido y la fecha de nacimiento. Ahora, la diversión realmente empieza. La primera página de introducción habla acerca del proceso que va a completar con la inscripción. Una cosa que se debe notar es que tiene que proporcionar comprobantes de domicilio para cualquier nuevo estudiante o estudiante que está cambiando de edificios escolares. Si es un estudiante que está cambiando de edificios, tendrá la oportunidad de ingresar en línea sus comprobantes en el proceso de inscripción o puede traerlos a la escuela de su estudiante después de haber completado la porción en línea de inscripción. La primera página es información de su estudiante. La siguiente página continúa con la información demográfica básica junto con la información si su estudiante asistió a otra escuela antes de llegar a Harvard District 50. El apartado de familia es información acerca de usted como padre o cualquier otro padre o tutor del estudiante. Le pedimos que nos proporcione la mayor cantidad de información posible, ya que sí sabremos cómo ponernos en contacto con usted. Hay que notar que en esta pantalla varias veces hay confusión con el apartado de contactos de emergencia. Si selecciona sí, está indicando que usted u otro tutor quiere estar listados como contactos de emergencia. En la siguiente pantalla tendrá la opción de incluir adicionales contactos de emergencia, pero no debe incluirse a sí mismo otra vez. Si ha seleccionado sí en la pantalla de familia después de incluir los contactos de emergencia, entonces tendrá que enumerar la orden de prioridad que serán contactados en caso de emergencia. En el siguiente apartado tiene la opción de incluir cualquier hermano o hermana de este estudiante. Por favor, tenga en cuenta que es con fin interno y aún tendrá que inscribir a los demás estudiantes por separado que están asistiendo a Harvard District 50. El apartado de transporte es donde puede declarar cómo llegará y irá de la escuela por carro o por autobús. Y si escoge que tome el autobús, tendrá que incluir en qué dirección será recogido por la mañana y dejado por la tarde. La siguiente pantalla es de acuerdo con información médica. Por favor, tome el tiempo en incluir toda la información importante de acuerdo con necesidades médicas. En cuanto haya terminado con el apartado médico, pasará al apartado de acuerdos. Por favor, tome el tiempo de leer los acuerdos y al final selecciona qué está de acuerdo y oprima siguiente o próximo. En este apartado, puede marcar las casillas de temas de interés que usted como padre quiere saber más información o recibir más información. Ahora da su firma electrónica y que al incluir está declarando que la información que ha ingresado es verdadera. Como último paso, pasará a un apartado de resumen que le demostrará si algún otro apartado hace falta de información. Si todo está en orden, puede mandar como completo la inscripción y luego tendrá la opción de completar la inscripción para los demás estudiantes suyos. Entendemos que fue un proceso largo y afortunadamente el proceso es similar para los estudiantes que regresan al distrito o están cambiando de edificio escolar. Aparte del hecho que ya debería tener un perfil de padres y estará usando una clave como SIDA como STAPCO que recibirá del distrito a su correo electrónico o una carta. Para empezar el proceso de inscripción para el siguiente año escolar, oprima el enlace de estudiantes regresando e ingrese la clave que llegó a su correo electrónico o en una carta. Luego siga los mismos pasos para completar la inscripción en línea. Esperemos que esto les haya sido de gran ayuda y les damos la bienvenida a otro maravilloso año escolar en Harvard.